Me llamo Adrián Hernández. Tengo 43 años. Trabajando casi no menos 20 años. Veracruz, México. Una persona normal, tranquilo y nervioso a veces. Necesito un especial para arriba. Llevo trabajando durante más 20 años. Empecé como lavaplatos y poco a poco fui avanzando y alguien no vino a trabajar aquí. Entonces me dijeron, Adrián tu turno, tienes que cocinar. No lo sabía yo, pero después me metieron a cocinar aquí a lo fuerte. Podría que pase toda la cocina. Entonces fue el día más interesante, como raro de mi vida. Porque fue un viernes y el viernes está muy ocupado y hay mucho trabajo ahí. Aquí lo más difícil, cocinar visteces. Porque te tienes que cocinar temperatura por temperatura. No sabía yo así eso. Me enseñó mi amigo el que te cocinaba aquí. Y ya falleció mi amigo. La segunda, ir de compras. Y la tercera era de paseo a los parques. Adrián Hernández Castellanos, dice me, me inhuman. Gracias por ver el video.